Es una historia legada por generaciones que ahora se escucha narrada en voces del grupo de teatro Los Elementos. Dicen que por un trillo subió hasta este montículo que armó aquí su tienda de campaña y que al amanecer Fidel, observando el valle al pie del escambray, concibió el desarrollo económico con planes lecheros, uno de cultivo de cítricos ya en fomento y un combinado lácteo para esta zona de Cumanayagua en la entonces región de las villas. El humilde cacerío de la Parra que Daría dijo debajo de las aguas de la presa Avilés para que sus pobladores vivieran en una moderna comunidad donde se recuerda aquel momento de 1969. El lugar que los pocos más de 300 pobladores llaman La Lomita lo perpetuará desde hoy convertido en sitio de interés histórico donde un grupo de artistas hicieron realidad el conjunto escultórico y mirador apenas días después de que se le presentara al primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Tuve que empezar a investigar, se demoró más el tiempo de investigación que el tiempo de realización. Vine con un equipo bueno de trabajo, nos hospedamos aquí, llevamos un mes ya aquí y tratamos de hacer, de marcar un punto en el mapa, lo hicimos como amigón y ferrocemente, lo hicimos con mucho corazón para que esta comunidad lo recuerde por siempre y la historia de este país. Sueño realizado en una comunidad que con desvelo apoyó el proyecto de instituciones patrimoniales y de cultura, tanto como los trabajos emprendidos por el gobierno municipal de renovación en vías, viviendas e instalaciones asistenciales y de servicios diseñados para la vida futura de los parreños por el comandante en jefe desde Estalomita en 1969. Ismari Barcia, Notisur